¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, les voy a compartir una receta de pasta que hicimos desde cero en casa de los papás de mi novio. Su papá es hijo de italianos, entonces desde siempre hacen pizzas y pasta y todo. O sea, la masa y hacen todo. Entonces, el otro día iban a hacer una pasta para Navidad y dije, bueno, pues lo voy a grabar para compartirlo con ustedes. Y aquí está la receta. Normalmente se usa harina de semolina, pero no había ese día en el súper, estaba todo sold out. Entonces, usaron harina normal, que era lo que había, para ver cómo quedaba. Y la verdad es que quedó súper bien. Usaron cuatro tazas de harina, dos tazas de agua y sal. Lo mezclaron. Le hicieron mucho al tanteo porque pues a veces queda bien y a veces, no sé, y más como probaron con este tipo de harina diferente. El chiste es que no quede tan pegajoso, pero tampoco tan seco, que se desmorone. Mucha gente cree que la pasta no es vegana porque a veces le ponen huevo. Pero realmente en muchos lugares de Italia no le ponen huevo porque es más económico. Y de hecho, si van al súper y leen los ingredientes en las pastas, muchas no tienen huevo. Entonces, pues es 100% vegana. Después de que ya quedó bien, lo cortaron en cuatro pedacitos y lo envolvieron en plástico, como ven. Lo dejaron reposar en el plástico como unas dos horas y luego usaron esta maquinita para hacer cabatellis que ven aquí. Yo no sabía qué eran los cabatellis. Es un tipo de pasta que se parece al fusil. Son estos. Sí necesitas una máquina para esto. Las venden en internet, ya las he visto. Pero esta misma receta la pueden usar para cualquier otro tipo de pasta. De hecho, una vez hice... Ese como espagueti que es como plano. Literal con un rodillo lo aplané y lo corté con un cuchillo y quedó así planito y quedó súper rico. Después lo pusimos en el congelador en una bandeja separado para que no se pegaran por unas horas. Y luego ya en unas bolsas Ziploc para dejarlas ahí para el día de Navidad. Y el día de Navidad ya las pusimos a cocer, como ven aquí, como cualquier tipo de pasta normal. Les pusimos esta salsa. Las albóndigas que ven aquí no son de carne. Es Beyond Meat, que es 100% vegana. Si quieren la receta, díganme y se las paso. Está súper rica y súper fácil de hacer. Y pues nada, eso es todo. Gracias. Bye.